Buenas tardes a todos, y bueno, han pasado seis días desde que se produjo esa terrible tragedia y bueno, lo que se está produciendo a partir de ese momento, pues es otra tragedia paralela, ¿no? La tragedia que arrastra a un estado fallido y ese ninguneo del ciudadano, aunque para empezar se le trata como un retrasal mental, no paran de aparecer cadáveres, no paran, es un conteo continuo y sin embargo, pues la cifra de fallecidos sigue estancada ahí en 217, están dando ahora, pero vamos solo desde hace cinco días ahora, pues los cadáveres que la gente cuenta en redes que van apareciendo, pues son muchísimos más, ¿no? Con lo cual, pues una vez más, se demuestra que nos tratan como si fuéramos deficientes mentales, o como si fuéramos niños, o como si fuéramos, pues eso, tontos, ¿no? Es decir, es la ausencia absoluta de respeto por el ciudadano, y yo creo que esto empieza a ser una señal inequívoca de que este sistema está fallido, de que es un sistema que ha colapsado y que esto no tiene ninguna solución, al menos inmediata, ¿no? Es decir, se sigue polarizando la sociedad, aprovechan una circunstancia como esta para seguir polarizando, uno solo tiene que entrar en las redes y ver que los socialistas culpan al Partido Popular, el Partido Popular a los socialistas, cuando la culpa es de los dos, es decir, es una culpabilidad compartida, sin duda alguna, ¿no? Ha pasado una semana prácticamente, el ejército todavía, podemos decir, que ni ha aparecido, es decir, se mandaron 500 soldados, y con un número absolutamente ridículo, para hacer frente al destrozo que se ha producido, y van a ir 10.000 hoy, pero por lo que sea no han ido, se espera que vayan mañana, y decir esto es una absoluta vergüenza, pero una absoluta vergüenza. Yo creo que está claro que, bueno, nos tratan como si fueran nuestros dueños, nos tratan como si fuéramos imbéciles, en realidad son nuestros dueños, porque nos han arrebatado todo, ¿no? Y quizá lo más importante, pues, es la conciencia y la felicidad, ¿no? Es decir, el comportamiento de la clase política no tiene nombre. Es decir, uno quiere buscar explicaciones, pero no se encuentran. Es decir, es ilógico, está como hecho a propósito. Esa inutilidad, que es absolutamente evidente, pues parece que sigue, pues alguna intención, que uno no alcanza, uno no alcanza, ¿no? Entonces, pues bueno, es esta sociedad que genera tontos, que ampara tontos y que solo tiene un enemigo. Es decir, es la inteligencia. Es el juicio crítico, es aquello a lo que nadie debe renunciar si no quiere ser, pues, un elemento más dentro de esa colección de personas o, más bien, de números que les pertenecen. La ausencia absoluta de empatía de esta gente es absolutamente patológica, ¿no? Es decir, es psicopatológica. Son unos verdaderos animales. Y yo creo que como tal deben ser tratados. Es decir, que un imbécil se esté preguntando hoy que a quién va a votar o a quién hay que votar, pues mira, hijo, yo qué crees que te diga, no puedes ser más imbécil. Si con lo que te están haciendo, aún estás pensando en que hay que echar a Sánchez para poner a otro, o hay que poner a otro y hay que echar a Sánchez, o que, no sé, no sé, debes vivir en otro planeta, en otro país, no sé, que te pille esto muy lejos. Es decir, para estar tan ciego, para que tu ideología o esa forma de pensar que te han atornillado en la cabeza te haga seguir siendo partícipe de este aquelarre, ¿no? Es decir, porque esto solo se puede entender como un aquelarre. Esto solo se puede entender como un rito y una liturgia a Satanás. Es decir, no, yo no le encuentro otra explicación. Yo no le... Pero te lo digo sinceramente. Es que no hay otra explicación. Es que no hay otra explicación. Es como una pesadilla. Es decir, es como si estuviéramos viviendo una pesadilla. Es decir, no... Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo ayer tuvieron los santos cojones de cinco días después presentarse en una de las poblaciones más afectadas los reyes de España Sánchez y Mazón. Es decir, como si fueran allí a solucionar algo o como si les interesara aquello un carajo. Es decir, hay poblaciones todavía donde no ha llegado ningún tipo de ayuda. Donde hay gente que todavía está sin bebés. Donde hay gente absolutamente aislada sin agua, sin luz, sin gas, sin nada. No sabemos ni en qué condiciones pueden estar. Pero aquí a todos estos se las suda. Y se van de paseo allí, no sé, lo mismo y van a recoger aclamaciones, no sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé qué se pretendía. No lo entiendo. Ya fue Sánchez el otro día con Mazón. Parece ser que entre ellos se entienden. Se llevan muy bien. Es como si lo tuvieran todo arreglado. Y luego, bueno, pues se dedican a echarse la culpa unos a otros por la espalda, porque ni siquiera se la echan cuando están en el frente. Y ahora van a poner al rey a dirigir el cotar. Es decir, no sabe ni firmar con la mano derecha. Y le van a poner a dirigir el cotar. Esto es un insulto a la inteligencia. Esto es una ofensa absolutamente capital al ser humano. Bueno, esto es un desprecio por la vida absolutamente satánico. Es un desprecio. 120.000 soldados. Y resulta que este hijo es el que tiene que ir por los campos o por... parecía que aquello era un campo o algo parecido buscando a su padre. En este país pagamos impuestos porque yo creo que más que ningún otro sitio que yo conozca. Más que ningún otro país en el que yo haya estado. Eso es seguro. Sucede una tragedia y esta magnitud y el Estado no sirve ni para ponerse en marcha. Eso es un Estado fallido. Es decir, vivimos en un Estado fallido. El régimen del 78 lo que ha conseguido alcanzar es un Estado fallido. a cualquiera por duro que sea viendo estas imágenes se le hiela al corazón. Es decir, a mí esto me parece que es motivo suficiente para tomar el Congreso esta noche y quemarlo. Porque no sirve para nada. No, qué salvaje. Está llamando... No, sí. Estoy llamando a que desaparezca todas esas instituciones. que no valen absolutamente para nada. Quisiera que desapareciera este sistema que no vale absolutamente para nada. Para nada. Absolutamente para nada. Yo creo que alguien que pretende educar a su hijo en estas condiciones o es un iluso porque solo puede ser un iluso o está loco directamente. Yo creo que lo más recomendable es salir corriendo de este país. Es decir, envidio a cualquiera que pueda que tenga el dinero suficiente para salir de este país y no volver nunca. porque esto no merece la pena. Y en medio de todo este desastre que uno ya no sabe si quieren y si es que ha sido provocado o ayudado artificialmente porque porque hay hay siembran dudas es decir, y casi uno tiene que llegar a pensar a deducir porque porque claro cuando se hace todo absolutamente mal tiene que tener una intención. Cuando todo es un desastre cuando no hay nadie en la dirección de todo esto cuando se retrasan las ayudas voluntariamente hace casi una semana mañana va a ser una semana y todavía no ha llegado el ejército. A mí me gustaría que alguien me lo explicara y mientras tanto la Cruz Roja pidiendo dinero la Cruz Roja que no ha aparecido por allí para nada. Esas son ejes de bandidos de traficantes de esclavos allí metidas incrustadas intentando controlar la situación. Banda de delincuentes que andan saqueando que andan ocupando viviendas las viviendas de los fallecidos y allí no hay policía allí no hay nada. Es más la policía se ocupa de que no pueda haber patrullas ciudadanas eso es lo que les preocupa no que se sigan produciendo saqueos porque en definitiva el mayor de los saqueos ya se ha producido el mayor de los saqueos se produce cuando hay unas elecciones porque la única intención que tiene un partido político es sacar partido de ahí su nombre partido sacar partido saquear es el reparto del botín eso son unas elecciones el reparto del botín por eso me da igual que esté Sánchez que esté Feijó que esté quien esté me da exactamente igual aquí lo que falla es el sistema aquí lo que está profundamente podrido absolutamente corrompido es el sistema y la corrupción es sistémica y esta gente se presta a todo porque son psicópatas a los que le está sin cuidado porque sólo un psicópata puede dejar de atender a la población en una circunstancia como esta es así de fácil y es así de sencillo de entender y sólo un psicópata se puede regodear encima de esto y permitirse ir a pasear a la zona cero si lo que hace falta en la zona cero es maquinaria ¿me entiende? no que usted vaya a ir a pasear usted que va a ir a pasear que es técnico de algo que usted Sánchez es técnico en algo en corrupción eso sí pero nada más Mazón este que fue a la misma los reyes de España ¿a qué coño van? el que iba a mandar la guardia real todavía la estoy esperando los del sombrero rojo eso los de la boina roja todavía los estoy esperando ah es que no te han dejado pues si no te han dejado ¿qué coño haces de ahí? es 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 increíble pero absolutamente increíble lo que está pasando es absolutamente increíble esto es para cretinos solo un cretino puede tragar con todo esto es una absoluta vergüenza tardaron dos días en llenar Marruecos de gente ayudando en un terremoto cosa que me parece fenomenal que eso no lo estoy criticando lo que estoy criticando es que si tarda dos días en ayudar a Marruecos lleva siete días aquí o seis días y no habéis hecho nada hijos de puta es que hay que ser muy hijo de puta ponemos podemos poner un vídeo de unas palabras que tiene el rey con gente en Paiporta sí explicando lo que pasa según él dice no hagáis caso no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación mucha intoxicación informativa y hay muchas personas interesadas en esto hombre claro para qué para que haya caos y mucha gente interesada en esto claro le dicen esto es un caos ya lo hemos perdido todo mi casa y todo el otro pues pensar ahí a mí que me cuente a usted pero tienes razón hay mucha gente interesada en el caos porque si no de otra forma uno no se explica no hay otra manera están en ello que si no hubiera que si no hubiera mucha gente interesada no hay otra manera están en ello sí claro están en ellos tu prima la mayor es decir si no hubiera mucha gente interesada en el caos pues aquello lo atendería alguien ¿no? ¿a qué caos te refieres? ¿puede haber más caos ¿puede haber más caos que este? el caos es el desorden el cosmos el orden ¿no? ¿puede haber mayor caos? no lo sé lo mismo este imbécil pues nos puede dar una pista ¿no? yo es que no entiendo nada y dice bueno tener cuidado con las informaciones con los bulos ¿no? tener cuidado con los bulos ¿el bulo cuál es? que se ha muerto la madre de ese la tía el hermano los amigos ese es el bulo el bulo que es que esa gente lo ha perdido todo eso es un bulo con eso es con lo que tienen que tener cuidado que cuando vayan a su casa se la van a encontrar como antes porque todo lo anterior es un bulo a ver explícate gilipollas es increíble es increíble y luego ya bueno pues toda esa tropa de alabanceros chupándole el culo al agendista este pues ya ¿para qué vamos a seguir hablando? es decir ¿ya para qué? cuando la crítica se acaba en el gesto del rey de aguantar que le escupan o que le tiren barro y que le digan asesino pues ya está es alucinante está en la red lleno de republicanos declarándose admiradores del rey yo creo que en este país de verdad te lo digo en serio lo digo absolutamente en serio no cabe un imbécil más no cabe pero ¿qué es lo que estáis defendiendo? ¿estáis defendiendo la continuidad de un estado fallido? chico yo yo no lo entiendo cuando un estado no cumple con su obligación cuando un sistema falla por todos lados que hay que seguir manteniéndolo hay que mirar hacia otro lado no sé yo creo que esta sociedad está absolutamente enferma y que esa profesión de político es una profesión de golfo que uno tiene que ser un puto golfo para dedicarse a esa mierda porque de lo único que viven es de aprovecharse de la estupidez del ciudadano medio única y exclusivamente se llenan las manos de robar lo hacen en tu cara se llenan las manos de subirse los sueldos en plena crisis mientras a ti te pueden subir un 0,1 un 0,6% anual ellos se suben un 15 un café en el congreso de los diputados cuesta 0,50 es que te insultan hasta en eso comen por 8 euros el menú del día estos son todos unos hijos de puta que viven de robarte que viven con la esperanza de que seas imbécil toda tu vida es decir de que no pienses y aquí solo hay una forma de combatir esta mierda que es con el juicio crítico es con tener la gallardía de reconocerte imbécil reconocer que te han timado y hacerle frente porque no hay otra porque si no te van a comer se van a quedar con tu pensión se van a quedar con todo tu hijo va a ser más esclavo de lo que tú eres ya a tu hijo lo van a explotar porque es lo único que les interesa no a estos políticos estos son títeres los medios son títeres el mundo les pertenece a cuatro a cuatro que se consideran tus dueños y que son los que dirigen toda esta mierda los que hacen que esto sea un estado fallido y los que tienen programado que no tengas nada porque cuanto menos tengas tú más tienen ellos y son insaciables despiértate ya idiota bueno cuando estábamos poniendo el vídeo de los operarios del ayuntamiento de Valencia colocando las luces de Navidad bueno que me lo pasaste tú sí bueno esto es lo que te define la situación ni más ni menos en plena tragedia esos camiones grúa que a lo mejor pues los deberían emplear para trabajar en las labores de rescate o de restauración de las vías o de en fin o en nada porque yo creo que una persona con medio dedo de frente el único que puede pensar en lo último y más en Valencia pero me pasa a mí que estoy a mil kilómetros de allí y no puedo dejar de pensar en toda esa gente en lo último que le apetece pensar a un valenciano pues supongo que será en la puta Navidad no sé lo mismo yo es que soy retrasado y creo que bueno hay que salvar las ventas hay que salvar el comercio y la semana que viene ya podemos ir poniendo más luces y anuncios en las tiendas ¿no? es decir no sé no sé hasta qué punto se nos ha ido a la olla a todos yo creo que esto esto es todo una mierda es decir es terrible es absolutamente terrible ahí tienen esa expresión que empleaba la chica de hacerla más vete a mamar vete a tocarte el rabo es decir vete a la mierda es que es donde se tienen que ir es que esto no se puede sostener más en el programa de Iker Jiménez un cámara o no sé qué que se acercó un técnico se escuchó decir a los policías comentar que aquello era infierno que aquello era terrible que era un horror bueno pues esta mañana no había muertos hay audios todos los que quieras relatando cuál es la situación bueno pues no hay muertos en el parking los 50 primeros coches a los que han bajado y tal no han encontrado ningún cadáver yo no sé es decir te lo digo con la mano y el corazón yo no lo sé yo no sé los muertos que hay ni los que no hay yo tengo un amigo de absoluta confianza que te digo que me contó esto hace unos días hace tres días no tengo por qué no creerle porque no tiene ningún interés en engañarme lógicamente estaba destrozado estaba llorando cuando me lo contó es increíble han salido multitud de informaciones contradictorias unas con las otras pues eso es que juegan a esto juegan a esto no puede ser que una tragedia de esta magnitud el primer día se den 100 muertos o a los dos días ya los tres estemos en 200 y resulta que al día 6 seguimos en 210 es imposible imposible pero ya el drama ya no es el número de muertos porque bueno será mayor en cuanto que el número aumente pero la cifra aumente pero ese no es el drama el drama es que estamos dejados de la mano de Dios y en manos de Satanás estos hijos de puta encarnan en el mal y el que piense que estoy aspirado pues que lo piense me da exactamente igual lo que pueda llegar a pensar no se puede hacer más daño no se puede ese desprecio por el ser humano de quien se supone que tiene que cuidar de su de su seguridad que tiene que cuidar su sanidad que tiene que cuidar su bienestar en definitiva ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? se escandalizaban todos con el artículo de de Prada que que vino a decir lo que había dicho yo el día anterior aquí por la noche es decir que había que colgarlos que la violencia oiga usted violencia la suya violencia la suya si usted es imbécil ese es su problema ¿entiende? si usted es un imbécil entregado es su problema si usted no quiere a sus hijos es su problema si usted no quiere a sus padres es su problema no es el mío si usted piensa que lo que tiene que hacer es seguir viendo la tele a las periodistas esas que van entrevistando viejas pues siga si lo que piensa es que tiene que seguir votando a uno al otro que la culpa es de uno o la culpa es de otro pues siga usted si usted piensa así es que es imbécil no puede haber otro diagnóstico es usted un imbécil un gilipollas usted tiene una discapacidad evidente tiene una deficiencia neuronal severa porque es usted un imbécil estos tipos son auténticos ases vecinos como dice usted eso que voluntad van a tener pues mire usted no se puede ser tan imbécil ¿por qué? porque no se puede ser tan imbécil y ocupar un cargo de tan alta responsabilidad porque yo supongo que sabrán sumar con los dedos yo supongo que el responsable de dar la alarma pues sabrá no porque se lleva cuatro mil pavos al mes sabrá cuál es su trabajo tiene que dar la alarma una vez al año no sé ahora si usted piensa que esas cosas pueden pasar pues usted es un imbécil pero yo no tengo la culpa si usted piensa que el rey es una figura extraordinaria de un valor incalculable pues que le diga eso usted es un gilipollas pero no es mi culpa viven todos de lo mismo los medios viven de lo mismo no hay no hay no hay un periódico aunque sea digital aunque sea de papel aunque sea que se pudiera mantener por la publicidad por la publicidad normal es decir necesitan la publicidad institucional porque no les alcanza entonces están vendidos todos todos tienen una línea editorial determinada y ya está dejación de funciones o no omisión del deber de socorro sí sí exacto tú lo has contestado que eres abogado hay una omisión del deber del socorro pero incluso en el ejército es que esto abre un debate importante porque incluso en el ejército el ejército está obligado a intervenir mandaros un un gran abrazo a todos especialmente a la gente de la zona de Valencia muy especialmente a aquellos que han padecido pues alguna desgracia personal y desearon lo mejor que Dios os bendiga y alejaros de la estupidez pero a la velocidad del visón terido un abrazo de la de la estupidez de la estupidez